Hay muchas personas que dicen que solo se puede confiar En lo que miran los ojos y en lo que las manos pueden tocar Mas Dios dice en su palabra, por la fe el justo vivirá Que vivimos por fe y no por vista Y que viviremos por la eternidad Yo tengo fe por su palabra, tengo fe Que mi Cristo en las nubes vendrá A llevar a su fiel prometida Que está lista para ir con él Yo tengo fe, yo tengo fe Que a su pueblo se llevará Ya estoy listo para ir con él El hombre rico que valora A las cosas materiales Como el dinero y las propiedades Él se opone a lo espiritual Mas Dios dice en su palabra Es más fácil que pase un camellu Por el ojo de una aguja Que un rico al reino de Dios Yo tengo fe por su palabra Yo tengo fe por su palabra, tengo fe Que mi Cristo en las nubes vendrá A llevar a su fiel prometida Que está lista para ir con él Yo tengo fe, yo tengo fe Que a su pueblo se llevará Ya estoy listo para ir con él Ya estoy listo para ir con él ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.